¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé No sé, tú es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme su vida ¡Sí, sí! Y ahora solo pienso en conocerte Ahora quiero compartir mi miel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Beberte poco a poco porque quiero saborearte Hacer fiagar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida ¿Quién diría que soy un loco enamorado? Un monarca de tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Eres la maria que en mi cuerpo siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego Un hombre nuevo ha vuelto a mar Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibro y tú en mí Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Sí, sí, quiero beberme tu vida Sí, sí, quiero beberme tu vida ¡Qué lindo! CC por Antarctica Films Argentina